Hola niños y niñas de quinto grado, les doy la bienvenida a su clase de matemáticas en este día viernes, último día de la semana. Vamos a trabajar en la unidad número 9, siempre con las áreas, solo que seguiremos trabajando en la lección número 3, que corresponde a encontremos áreas aproximadas. La clase que vamos a desarrollar será la clase número 3, que tiene como objetivo encontrar áreas aproximadas de las figuras rodeadas por líneas curvas, es decir, las que no son polígonos. Los materiales que vamos a necesitar serán papel cuadriculado y regla, y las páginas a desarrollar para la guía del docente y el libro de texto del estudiante son la página número 133 para el docente y la página 103 para el estudiante. Les saluda una vez más la profesora Carla Patricia Melgar. Vamos a recordar, vamos a recordar lo que hemos estado haciendo en estos días atrás. Entonces, hablábamos del ejercicio anterior, de lo que hablaba Pascual, que quería encontrar el área de la mano de su mamá. Entonces, decíamos que el área de un cuadrito que está sobre el borde, se considera que es aproximadamente la mitad de un cuadrito. Es decir, que cuando no está el cuadrito completamente adentro de la figura que yo quiero encontrar, y está sobre la línea, decimos que es aproximadamente la mitad. ¿Ok? Entonces, continuemos. Vamos a seguir encontrando áreas aproximadas. Y vamos a hacer en esta ocasión la parte siempre con la mano de lo que decía Pascual, solo que esta vez vamos a encontrar el área aproximada utilizando figuras que ya conocemos. Es decir, las figuras que vimos anteriormente. Entonces, tenemos de igual manera la mano de la mamá de Pascual, y me dice que esta es la manera o la forma que utiliza Pascual. Entonces, podemos observar que Pascual coloca en la figura de su mamá, coloca un rectángulo, y si podemos ver, quedamos dedos que están fuera. Entonces, lo que hace Pascual es que este pedacito que está aquí de este dedo lo pasa para aquí adentro, este pedacito que está aquí arriba también lo mueve para aquí adentro, este que está aquí afuera lo mueve para aquí adentro, en este espacio. Y este pedacito también que queda acá lo mueve para aquí adentro, y este otro pedacito lo mueve para aquí adentro. ¿Y qué hace con esta parte de aquí? Dice que lo va a quitar. Tiene un triángulo y tiene un pedacito de dedo, lo quita. Y nos fijamos que hay tres figuras que está utilizando Pascual. Entonces, vamos a la siguiente parte. Entonces, me están preguntando, la pregunta número uno me dice, ¿Qué figuras utiliza Pascual para encontrar el área? Observamos, utiliza un rectángulo, sabemos que es un rectángulo porque los cuatro lados no son iguales, sino que tiene pared de lados del mismo tamaño o paralelos. Este con este, y este de aquí abajo, con este de arriba. Entonces, tenemos un rectángulo. Tenemos también un triángulo, y este, ¿recuerdan cómo se llama? Correcto, se llama trapecio. Entonces, decimos que las figuras que están utilizando son un rectángulo, un triángulo y un trapecio. Y pregunta número dos, ¿cuánto mide el área aproximadamente? Entonces, vamos a decir cómo lo podemos encontrar. Para ello, vamos a encontrar el área de las tres figuras. ¿Por qué? Porque ya conocemos cómo encontrar el área del rectángulo. Primero, recordemos que base por altura, el área del triángulo, que está en azul, que recordamos que es base por altura dividido entre dos. Y el área del trapecio, que es este que está aquí, que es la suma de las dos bases multiplicadas, ese resultado, por la altura y dividido entre dos. Entonces, vamos, después de encontrar esas áreas, lo que vamos a hacer es restar. ¿Por qué vamos a restar el área del triángulo al rectángulo? Porque estamos diciendo que vamos a quitar esta parte de acá, la vamos a quitar. Y a ese resultado de esa resta, le vamos a sumar el área del trapecio, porque este está afuera. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Y decimos, ¿cuánto mide el área aproximadamente? Entonces, vamos a empezar encontrando las áreas de cada figura. Vamos a iniciar con el rectángulo. Yo sé que el rectángulo es base por altura, entonces vamos a encontrar el procedimiento operacional. ¿Cuánto mide la base? Vamos a decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete cuadritos. Y lo vamos a multiplicar por la altura. Vamos a contar aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete. Esa es la altura. Y ahora vamos a multiplicar, ¿verdad? Estos dos valores. Siete por diecisiete me da un total de ciento diecinueve. Ya encontramos el área de todo el rectángulo. Ahora vamos a trabajar con el área del triángulo azul. Y recordamos que el área del triángulo es base por altura entre dos. Entonces, vamos a tomar como base esta parte de acá. Entonces, la base es uno, dos. La vamos a multiplicar por la altura. Recordemos que la altura es una línea perpendicular. La vamos a tomar de aquí. Decimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Porque hasta aquí llega la puntita. Entonces, dos por siete. Pero lo vamos a dividir entre dos. Ahora vamos a realizar la multiplicación. Dos por siete me da catorce. Y al dividirlo entre dos me da siete. Y ya encontramos el área del rectángulo, que es el más grande. Ya encontramos el área del triángulo, que es el que vamos a quitar. Y ahora vamos a encontrar el área del trapecio. Entonces, vamos a empezar con el trapecio recordando que es base mayor más base menor. O al revés, base menor más base mayor. Ese resultado va a multiplicarlo por la altura y dividirlo entre dos. Entonces, vamos a ver el procedimiento operacional. La primer base me queda uno, dos, tres, cuatro. Estas son las bases, ¿ok? Porque estas son las que son paralelas y tienen el mismo tamaño. Entonces, decimos, y cuatro más uno, dos, que es la otra base. Entonces, yo tengo cuatro más dos. Ustedes en casita pudieron haber puesto dos más cuatro. No importa. Es lo mismo. Me tiene que dar lo mismo. A eso lo voy a multiplicar por la altura, que es una línea perpendicular, ¿verdad? Vamos a decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Recordemos que es perpendicular. Es como si extendiéramos esta línea. Y al final lo vamos a dividir entre dos. Entonces, primero tenemos que realizar la suma porque es lo que está dentro de paréntesis. Recordemos que siempre hacemos todo lo que está dentro de paréntesis. Entonces, decimos, cuatro más dos es igual a seis. Ese resultado lo tengo que multiplicar por cinco. Y por último lo tengo que dividir entre dos. Ahora digo, seis por cinco, treinta. Y ese resultado lo tengo que dividir entre dos. Treinta entre dos me da quince. Ok, ya tenemos el área de las tres figuras. Pero recordemos que decíamos anteriormente que para poder resolverlo tenemos que al rectángulo le vamos a quitar el área del triángulo. Y lo vamos a sumar, ese resultado, con el área del trapecio. Entonces, empecemos. El área del rectángulo es diecinueve. Le voy a quitar, por lo tanto, una resta, el área del triángulo, que en este caso siete. Y a ese resultado le voy a sumar el área del trapecio, que es quince. Y vamos a hacerlo por partes. Entonces voy a decir, ciento diecinueve menos siete me da ciento doce. Bajo más quince. Y ciento doce más quince me da ciento veintisiete centímetros cuadrados aproximadamente. Si se fijan, en el anterior nos daba ciento veinticinco punto cinco. Y en este que hicimos el día de hoy nos da ciento veintisiete centímetros cuadrados. No nos da lo mismo porque es una área aproximada. Entonces, podemos hacerlo con esos cuadritos viendo cuánto es o podemos hacerlo de forma aproximada colocando figuras que nosotros ya conocemos para poder encontrar el área. Espero que hayamos comprendido muy bien esta parte del ejercicio. Nos vemos hasta la siguiente semana. Muchas gracias. 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 Gracias.